... Y la gente también tiene su responsabilidad a seguir votando a una persona que lo peor, creo yo, le pasó a la democracia argentina. Estas imágenes, este friso... Y hoy también, la política que no se da a mínima a decir que es chorra, es chorra, Cristina. ¿Cómo va a tener dudas que chorra? Que la justicia que se pida tiene 12 procesamientos. ¿De qué creen que los tienen los 12 procesamientos? ¿Por qué es la madre Teresa Calcuta? Y la imputación es gravísima, como jefe de una organización criminal que le roba plata al Estado. Entonces, la política no puede tener dudas... ¿El celular es tuyo? Es mío. Adicionalmente, los 370 mil pesos, yo tengo pago por los contribuyentes 4 asesores. Ok. Uno es economista, tengo un abogado para la redacción de las leyes, una secretaria y otra persona que se dedica a todo el trabajo parlamentario. ¿Estás de acuerdo con el uso de pasajes? ¿Que te den pasajes? Sí. Es decir, que además de los 370 mil pesos de sueldo... ¿Que te den pasajes para viajar a tu provincia o para...? No, no, yo creo que nos deberíamos pagar nuestro propio sueldo los pasajes. Yo tengo los pasajes pagos, además de mi sueldo, además de los 4 asesores, pero los uso cuando los necesito para viajar por cuestiones muy, muy puntuales. Yo creo que he tenido 3 o 4 viajes en avión en este año, nada más. Ok. Lo que estoy de acuerdo con lo que se decidió hace un tiempo, que es pasaje que no usás... ¿Lo devolvés? Vuelve, no es que lo haces guita después. Hablando de tu sueldo, cuando veo mi recibo de sueldo, lo que me descuentan de ganancias, quiero llorar. Sí, sí, 370 mil o 360 mil en la mano, pero cuando veo todos los descuentos que te hacen, creo que el bruto está arriba de 400 tranquilamente. Sí, sí, lo que te descuentan de ganancias es una enormidad. Te quiero hacer una pregunta que está en discusión... A ver, yo creo que el impuesto a la ganancia, para salirme de la cosa mía, personal, yo creo que el impuesto a la ganancia debería ser un impuesto que grabe la ganancia empresaria. El asalariado no debería pagar ganancias. ¿A favor o en contra de la libre portación de armas? En contra. ¿Por qué? Porque la seguridad es un bien público, lo tiene que prestar el Estado, pero el Estado nos tiene que dar seguridad. Yo estoy a favor de los legítimos usuarios, eso hay que protegerlos, cuidarlos. Ahora, la portación en un país civilizado como este, con la educación destruida es un peligro. Te vas a dar libre portación de armas, te enojas con uno en un semáforo, lo cagás a tiro, acá eso puede ocurrir. Yo creo que la seguridad es un bien público. Ahora, me quiero detener en esto. Banquemos a la policía cuando la policía pone orden contra un delincuente en defensa de un inocente y no la empalemos como hoy. Pongámosle comisarías dignas, no las letrinas que los policías tienen hoy para trabajar. ¿Qué decimos con aerolíneas? De molés patrulleros que fuimos. A ver, yo creo que Argentina es un país tan enorme que si vos pusieras reglas buenas para la competencia, para hacer negocios en materia de aeronavegación y decretaras cielos abiertos, vendrían un montón de aerolíneas a volar por todo el país. Por lo tanto, yo creo que aerolínea hay que cerrarla. Y los buenos empleados de aerolíneas conseguirían empleo rápidamente si vos ponés cielos abiertos. A la aerolínea hay que cerrarla porque está podrida por los malditos cinco sindicatos que hay ahí que tienen podrido a los buenos laburantes de aerolíneas. La gente buena de aerolíneas está harta de aerolíneas, está harta de trabajar ahí. No se va porque hay un monopolio. Dicho sea de paso. Ese monopolio hace que la gente de laburo para ir a trabajar un día, uno se va a la interior y se tenga que quedar tres días. Porque los vuelos tardan más que muerte de obispo, un vuelo de aerolínea. Vuela hoy a las seis y te trae de ese lugar dentro de dos días a las ocho de la noche. Imposible, imposible. José Luis, gracias por haber estado y compartido con nosotros. Es muy interesante siempre conversar con vos.